¡Hola Red People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos a otro video en este canal. El día de hoy estoy muy emocionada porque tenemos nuestro primer video de Navidad en este canal en el año. Pero bueno, en este video les voy a dar algunas ideas de actividades que pueden hacer durante estas vacaciones de diciembre y también unos consejos que están buenísimos para sobrevivir el frío de estas fechas. Así que espero que ustedes los puedan usar. Pero bueno, no olviden que yo los quiero mucho y vamos a empezar con el video. En esta época de frío, estas bolsas para agua caliente van a ser tus mejores amigas. Llena una con agua calientita y el truco está en que unos minutos antes de que te veas a dormir la pongas entre tus sábanas para calentarlas y que estés más cómodo. También la puedes usar para calentar tu pijama antes de que te la pongas porque todos sabemos el sufrimiento que es cuando te pones tu ropa fría. Este otro consejo también es para mantenernos calientitos. Se ve bien raro, pero sirve un montón, de verdad. Antes de ponerte tus calcetines fríos y sufrir mucho, toma tu secadora de cabello. Échales aire unos 5 segundos y listo. Vas a notar la diferencia enseguida. Es bien cómodo y no vas a pasar frío. Con el frío, ¿y cuántas veces he hecho frío en este video? Bueno, no importa. Con el frío es normal que nuestras manos se resequen. Para humectar súper bien tu piel, ponte tu crema de manos favorita y después unos guantes calientitos. Con el calor, tu piel va a absorber mejor la crema y se mantendrá humectada todo el invierno. Díganme que no soy la única que vive con las manos congeladas. Recorta dos cuadrados de fieltro del mismo tamaño y empieza a coser las orillas. La verdad es que puedes recortar la forma que quieras, un círculo, corazón, estrella, lo que se te ocurra, pero es mucho más fácil un cuadrito. No cosas todo, deja un orificio abierto para ahí meter una taza de arroz. Así como lo escuchas. Después, cierra el orificio y ya tienes una bolsita. Métela al horno de microondas unos 30 segundos y ya podrás calentar tus manos con solo jugar con ella. Estas vacaciones de Navidad gritan hacer maratones, pero no de correr porque yo no soy buena en eso, pero para la lectura sí estoy bien puesta. Arma un lugar cómodo con un puff, cojines, sábanas y cobijas, todo para que estés a gusto y puedas devorar tus libros favoritos. Estos son tres libros que te recomiendo para estas vacaciones. Un día puedes leer y al otro hacer maratón de películas navideñas. Netflix y yo somos uno mismo y podemos pasar horas juntos, entonces esta actividad es perfecta. Estas son mis recomendaciones de películas navideñas por si buscan alguna que ver. Ahora sí, ya podemos comenzar nuestras vacaciones de Navidad con toda la actitud y la podemos pasar súper bien. Comenta en la parte de abajo qué otro consejo tienes tú para compartirnos que podamos usar durante estas fechas. Y también les quería contar que la ropa que usé en este video es de una página en línea que se llama shein.com Es una de mis tiendas en línea favoritas y yo se las quería recomendar. Tienen ropa muy bonita, de muy buena calidad y a un precio bastante accesible, así que los links de las prendas que yo usé en este video y también el link de la página se los dejo en la descripción por si quieren ir a checarla. Yo los quiero muchísimo y nos vemos en otro video. Bye. Chau.